Nuevos tiempos Y el número ganador es 5 2 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 3 6 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!